Entra, a este babidoque Mira el servidor de Pablo Iffo, abajo a la derecha Ah, ahí estoy Mamadou Mamadou El servidor abajo a la derecha, que no cambie Si me dais 5 minutos entro Vale, vale No hubiera salido bro, cachado bro ¿Quién es yo? Oli No hubiera salido la risa con este de retrasados Se me ha desconectado Mamadou Yo desconecto y fondo de server Si pasa a veces, pero si lo intentáis varias veces se puede Al final os deja entrar Al final os deja entrar Te ves mi man ¡Superman! ¿Quién falta? Javi y Manu ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Que se controla con el ratón? No, bro, si Dale a ajustes y ponle teclado al ratón Juan ¿Qué? Allí vimos la película de miedo más mierda de la historia No me deja loco Claro, te tengo que dejar por vos Hola Soy Manu Manu Ahí está ¿Cuál? Pues no sé cuál dice ¿Le doy o qué? Dale a la pública Un momento, callado Dale a la pública Que se metan dos más Y echamos una que Javi y Venían con 10 minutos No, no, no estoy, estoy, estoy entrando Estoy entrando Cállate 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 Vale, Javi, ya me estamos esperando Guachín Guachín, cuidao Estamos en el aire, chavales, eh Guau ¿Qué medio boke? Boke no es, ¿no? Hermano, pero aquí qué pasa los putos nombres, pues Yo no sé a quién cojones es nadie Yo soy Mamaduk Yo soy Gordoforro Yo soy Mamaduk Eh, Adrián Esteban Ramírez Muchas gracias, loco Eh Yo soy Neocon Ah, me acabo de ir, chavales No hay, loco Sí Y me jeque, eh Mira, pon la gorra del teletier, mira Yo no soy un borro porro Yo necesito un borro porro Lo acercas al ordenador Y le das Customize Escúchame, Javi, tú te has metido ya también Se está abriendo el puto juego Tío, Javi, tío, es que tiene una noche, tío Eh Soy el jefe de cocina Rafa, no mire, dime Vamos tú y yo de detestidos, bro, pa' pillar a esta gente Venga, vamos, bro, para la gorra del teletier Yo confío en que, Javi Como me enfades, bro, miro, eh Rafa, no mire, eh Una cosa pa' matar, ¿cómo se mata? A ver, a ver, sale un botón, bro Control, Alt, Alt Al botón de matar Alte F4 y matas A ver Terepiman, Pablo, Will, Peter, Juan, Mamadouk, Rafa ¿Cuál es el gordo forro? Manolide Mar Eh H, L, W ¿Y quién es el gordo forro? ¿Y quién es el gordo forro? Yo soy un mamadouk Y un mamadouk, Rafa Vale, tío Tío Yo No estoy un gordo forro H, como, pa' H, que no H, L, W, W Madre, yo juego O sea, cuando entremos en juego nos muteamos, ¿no? O tampoco A ver, no No hablemos y ya está No hablemos y ya está Jane Tula, este es Javi Hane, Hane Tula, ese Javi, vale Vamos a pegar dos más Yo me muteo, yo me muteo ¿Que te muteas pa' qué? Yo no voy a hablar y ya está Porque es que realmente no se puede hablar cuando estamos jugando Ah, ya, sí Bueno, pero yo voy a hablar Yo voy a poner los de... Puchos no se capaz de hablar y ya está Chavales, nos hemos puesto hasta una puta tele entremedia, para no vernos Yo voy a poner... Yo me voy a mutear también cuando entre ¿Quién pasa? Ya estaba, adentro Falta uno A ver, a ver A ver ¿Tiene que ser diez? Sí o sí No, pero, joder No Pero las cosas que se llaman entre nosotros, joder Claro, claro 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 Esta gente Sí, sí Esta gente es joder No, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Dale, dale Eh, se me oye Yo voy a silenciar, eh Yo voy a silenciar en contenta No lo van a escuchar, Rafa ¿No lo van a escuchar? No Vale, vale No lo iré, no lo iré Que abajo... Silencio Gente, se me oye Sí, pero... Ahora Vale, vale, yo lo estoy probando lo de la letra Tiene que desechar la letra ¿Pero qué? Se me oye Tiene que desechar la letra El sol El sol Es el sol De la etapa El sol El sol El sol Sí, es verdad, sí, 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 100%. Yo he visto a Javi, yo he visto a Javi en una visión. Yo he visto a Manu y justo después dejo de verlo. Y no la he completado. Sinceramente. Yo la increíble a Javi, ¿eh? Javi, yo he visto otro, pero es que el Javi huele a mierda. Mira, yo he visto a nadie. El señor Pichula, el señor Pichula, huele a mierda porque ha hecho lo mismo que el Javi. Pero el Javi huele a mierda. El señor Pichula. No, yo creo que el Javi 100% porque el Javi está al lado del Manu y yo he visto al Manu justo antes de encontrar el cuerpo. ¿Javi quién es? La misión de la palanca, bro, que se hace en un segundo, literal. No la ha completado, vamos. Ha pasado otro por al lado también, ¿eh? Pero es que, no sé. Yo creo que es el Javi, ¿eh? El Javi no se defiende, el Javi se ha sido. Yo lo que digáis, yo lo que digáis. ¿El cuerpo muerto dónde estaba? Porque no he visto nada, la verdad. ¿Dónde estaba el cuerpo? El cuerpo estaba... Según bajas de cafetería... Pues... Ahí, tío. Tío, Javi ni la ha defendido, tío. Le ha sudado la polla. Tiene que ser Javi. ¡No! 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 Ojo, que mierda tío. Me he hecho como con una guita. Ah, llevándolo todo. A mí me está pegando putos golpes al micro tío. No, 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 no. Vale, chavales. Estaba debajo del motor. ¿Quién era? ¿Quién era? Yo he muerto. A coño, tres, tú. Señor Pichula no es porque lo he visto completando misión. Lo he visto completando misión. Yo lo he visto todo el rato solo. Siempre he estado por la parte de abajo. Y acabo de subir para arriba. Ya aquí están le vistos por la parte de la izquierda. Es que yo creo que es naranja porque venía de la parte de la izquierda donde estaba el cuerpo. Es que no ha hecho nada raro, eh. O sea, a mí el señor Pichula me miraba bastante raro, ciertamente. El señor Pichula no es. Porque el señor Pichula ha visto completar misión y ha salido la barra perfectamente. Yo creo que es el 15. Bueno. Yo sé que seguro que es el 15 porque venía de la izquierda donde estaba el cadáver. Yo voy a votar 15. ¿Votamos 15? Pues... Pongo, ¿no? Pues... Pongo, ¿no? He hecho un 15. Estaba perdido ahí. Estaba perdido ahí. Te estaba reventando apuchadada, ¿no? Si no es 15, me vas a oler un poco a esta musquina, ¿eh? Pues a la próxima jugamos nosotros solos. Juan, finges tan mal, tío, que si no tanto que eres tú, que es que vas a irte a la calle ahora mismo. O sea, ¿qué eres tú? Tomar por culo. No. Finges fatal, Juan. Es Juan. Es Juan. Es Juan. ¿Pero es Juan de qué? Mutearse, mutearse. Sigue. No he visto más. Mutearse. Aunque, si no he visto más. Y no es. No he visto más, no he visto más. ¡Oh, shit! ¡Qué fácil, man! ¡Oh, shit! Tío. Muy sencillo, Juan. Juan, fíjate muy mal. Juan, de verdad, se derrota muchísimo, tío. Es que es una deuda. Manuel, tío, ha sido el primero a tomar por culo. ¿Puedes dejar skinfile? ¿Echando a la primera? ¿Sois tontos o qué? ¿Y tú por qué no te defiendes, di algo? ¿Que te has quedado pelado? Si me había buckeado el puto Discord y no podía hablar, hijo de la grandísima puta. No se le ocurre a nadie echar a la primera. No se le ocurre a nadie. Si no hablas, suena sospechado. ¿Estamos todos, no? ¿Estamos todos? Es que estáis trolleando, que flipas, tío. ¡Oy, tú! ¿Has hablado, máquina? Me he echado la cuna, ¿sabes? Me he hablado, máquina. Hostia, qué puto retrasado, colega. Escúchame, mato al Manu, bro. Me voy corriendo. Veo al Javi yendo para el sitio. Me doy media vuelta. Vamos a darle pinga, vamos a darle pinga. Rafa, ¿qué eres, tío? Rafa, ¿qué eres? Yo estaba divino de mutearte. Vale, es Juan, es Juan, es Juan. Lo he visto matarlo, lo he visto matarlo, lo he visto matarlo. Es Juan, es Juan, cien por cien. Es Juan, Juan. Es que eres un cagón, tío. Te he pillado a fuego, tío. Es que justo has entrado por la puta puerta, hijo del puto. Es el puto de Juan, tío. Y miro para el botón. Ni se me piensan, bro. Es que nomás sí que me has pillado el tirón, tú. Cacho, nomás el tirón. Escúchame, siento... Siendo seis personas, ¿no sería mejor jugar con un impostor nada más? Tío, eso he pensado yo. Es lo que iba a decir ahora. Vale, vale, pues ahora pongo un impostor entonces. Yo también prefiero jugar con diez, aunque sean guiris. Yo prefiero guiris también. Yo lo que me digas, chaval. Juan, te vas a ir a tomar por c***. Juan, vete a remil. Yo por mi probamos primero con uno. Y encima reporta el cuerpo, ¿sabes? Reporta el cuerpo. Es que ha visto que lleva por el botón. Es Juan, es Juan. Es Juan, es Juan. Es Juan, es Juan. ¿Quién es? Es el azul. Hemos mirado como dos segundos. Este es de la puerta, yo es de dentro. Y me he ido corriendo. Hola. Juan, vete a, bro. Pero ahora poneros vuestros nombres, colegas, que no se sabe quién coño es quién. Es imposible. Es un mamarón. La verdad. Juan, ¿será Juan, tío? ¿O no será Juan? Que no soy yo, chavales, tío. Lo han liado. ¡Lol! 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 Era el Juancin. ¡Mutead! ¡Lol! 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 El Javi es un gilipollas, el Javi está empanado. ¡Lol! El Javi es gilipollas. El Javi es gilipollas. Es que no es más. Javi, ¿puedes estar más en reportar el puto cuerpo, hermano? Que estás más ciego, compadre. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo tampoco he visto nada. Madre mía. ¿Dónde estaba el cuerpo? Yo lo he visto. ¿Dónde está el cuerpo? Coño, que tengo que pulsar para hablar y no me acordaba. Que estaba en el... en el reactor. He venido para acá porque pensaba que la alarma era del reactor. Y resulta que... Escúchame. El tontis... El tontis... El tontis ha ido de ahí. No, no, que no. Estaba que él iba a haber tirado. No sé. O sea, no tengo más info. Yo tampoco. Sua gente estaba abajo por la derecha y sua gente acabo de pasar... Mira, escúchame. 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 O es Javi o es Rafa. ¿Os quedan misiones por hacer? Rafa, si Rafa está muerto. Rafa está muerto. Si Rafa es Mamadou. Tú eres tonto. No, Rafa está muerto. Mamadou es tú. Ah, no. Mamadou soy yo. Vale, vale. Es el tontis. Que no, que no, que no. Escúchame, que no, que no. Escúchame, que no, que no. Es el tontis. Es el tontis. Escúchame, no votéis. No votéis. Es el Pablo. Es el Pablo estoy convencido. No votéis. No votéis. Porque si votáis y os equivocáis, hemos perdido la partida. Así que no votéis. De equipe a. De equipe a. Que no, que no. Si votáis a alguien, el que vote a alguien es él. Es el tontis. Es que es el tontis. Es B. Silenciado. Puto. Es el Pablo, chaval. Es que huele a mierda. Es todo junto. Es todo junto. Ahí se ha notado que era el Pablo de loco. Ahí se ha notado que era el Pablo de loco. Ahí se ha notado muchísimo. El puto Pablo. Y el jalka. El puto Gonzalo le toca siempre. Buena mierda siempre. Porque no Gonzalo no ha sido. Es Gonzalo, eh. Es Pablo. Se ha notado a mí, vamos. Básicamente. Y se ha notado ahí porque ha sido un único apotado. Pero Gonzalo siempre parece inculpable, eh. Es un puto mierda el cabrón. A ver. A ver si es capaz de hacer esto o qué. A ver si. 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 Eh, man. Acabamos de encontrar al Manu muerto. Es el Javi, es el Javi. Es el Javi, bro. Bueno, no. ¿Dónde estaba el Manuel? ¿Dónde estaba el Manuel? Me ha caído para abajo. Manuel estaba por la parte de abajo. Yo estoy haciendo misiones. ¿Cómo voy a ser yo? ¿Qué misión ha sido la última que has hecho, Javi? La de las ruedecitas esas que tienes que darle para engancharla. No, es el Gonzalo que flipas, tío. Vale, es el Javi, bro. Vota Javi, vota Javi. Vota Javi, vota Javi. Estáis como una puta rara. ¿El Javi quién es? El Javi es Javi. Se está tirando el pisto, pero uno se le ha liado al otro. Si me votáis a mí, estáis perdiendo el game, instant. No, mirad Javi. Es Javi de Tula, ¿no? Qué buena lógica es. ¿Dónde…? Escúchame, ¿dónde está la mano? Ah, no, en la parte de abajo. Estás perdiendo la partida. ¿Y yo he pasado por la parte de abajo para allá de los dos? No sé quién de los dos… ¿Quién de vosotros es inocente, pero estás perdiendo la partida por dónde va? ¿El Javi quién es? ¿Javi quién es, Jani Tula? Pablo, es Gonzalo, te lo aseguro. Vamos a ver, pero ¿quién es Javi? Son Jani Tula, yo soy Jani Tula. Te aseguro que es Gonzalo. Ya está, ya has perdido. No sé quién de los dos, pero ya has perdido. ¡Al pozo! Era el Pablo, ¿no? El Pablo lo ha jugado muy bien. Sí, es que estamos allá retrasados, tío. El Pablo lo ha jugado muy bien. Si habías pasado por el otro lado, tío. Eres tontísimo. ¿Javi, pongo uno solo, no? ¿Os parece? Pongo uno solo. Es que… Imagínate, estoy aquí en esta parte y tú estabas donde está el Pablo, ha venido por el otro lado, la va a matar y se ha subido. Tengo que cerrar la sala, Javi. Tengo que cerrar la sala. Me lo he imaginado, bro. No, no, no. Cérdate. ¿Sabes por qué? Porque él estaba tan obcecado en decir que era yo. Porque me ha convencido que era el malo y quería echar uno cuanto antes para ganar la partida. Ya. Os digo código nuevo, ¿vale? Vale. A ver si me queda la partida porque… Vale. X, H, K, V. ¿Pero cuántos has puesto? Nada más a nosotros y ya está. X, H, K, V. Pero pon dos con gilis y ya. Pero poned vuestro nombre, poned vuestro nombre, ¿vale? Aunque sepamos que sois vosotros. Más o menos. Voy a dejar entrar. Te prueba, bro. Te tendré que dejar entrar. ¿Cuál es el código? Digo… H… Digo, X, H, K, V. ¿H, K? Bro, pero poned algo tuyo que decíamos que eres tú, bro. ¿Pues? Que si no, lo vamos a hacer. X, H, K, V. Chavilano todo el mundo sabe quién es, bro. ¿Cómo X? X, H, K, V. H, K, V. Al rato le dice que se pone un nombre y se pone cachavilano. Se asuda, ¿eh? Se asuda. Se asuda. Hostia, Alvaro es un minion, bro. Escúchame, Carlos, pon… Te darás comunes con dos y quitamos una larga. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Dos comunes y una larga. Me has cortado también. Fuera… Es que me estás… No, corta punto, bro. Corta punto. X, H, K, V. X, H, K, V. Y largas por una. ¿Largas por una? Sí. El negrito, claro… ¿Quién falta? ¿Falta Juan? Sí, no me deja entrar. Ahora. El cachavilano. El rap rap. El único que no tiene un nombre es rap. Y fibra. Y fibra. No, chavales. Ya. Yo no soy, eh. Hay un apóstol entre nosotros. Escuchadlo. H-h-h-h-h-h-h-h. 3 3 3 4 2 3 2 3 4 4 6 6 6 No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¡Una espolla! Me quedo padrón. Me quedo padrón. ¡Me quedo padrón! Lo he dicho que es puto Rafa pero no has fiat ni de mi. He dico nunca. Me he dico la biura. Si he dico la biura no me haskgado. Me he dico nunca yo. Me encuentro el cadáver y está el Rafa delante, ¿sabes? Por la cara. Madre que es falso. Es falso, por si le ha matado y se ha quedado quieto al lado del cadáver. Me cago en la puta, chaval. No puedo deciros más. Sois gilipollas si me botáis a mí, sois gilipollas. Sí, venga, bro. Hala, pa casa. Es Carlos. ¿Dónde estaba? Si no es Rafa, ¿cómo estaba arriba? ¡Pero por qué me botáis a mí primero! Me he encontrado el puto cadáver y el Rafa delante. ¿Por qué me botáis a mí primero? ¡Soy su normal! No me lo puedo creer. ¿Hasta cómo? No me lo puedo creer que no es Javi, tío. Hermano, pero que estaba delante del cadáver, el Rafa, que me estás contando. No me lo puedo creer. 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 Pero, pero tío ¿Por qué no sois el botón? No, ¿por qué no sois el botón? ¡Soy gilipollas! Sí, pero luego lo han activado otra vez. Son malísimos, son malísimos, tío. Sí, malísimos. Yo lo iba a dar. Yo lo iba a dar, pero se me da juego. No sabía que se podía dar juego. Sois gilipollas. Ah, yo se ha quemado de la tía, yo se ha quemado de la tía. Carlos, Carlos, Carlos. Callaos, callaos, Carlos. Eres malísimo, eres una puta mierda. Es que falta uno que tiene lao. ¿Quién la dao? Yo. Falta Pablo. ¿Y por qué se ha salido? No, faltaban todos. Faltaban Pablo y Juan, creo, ¿no? No, 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 no. Sí, yo no estoy. Sí, faltaban Pablo y Juan. ¿Vamos a terminar? ¿Vamos a terminar? Funaz, mami. Funaz, mami. Funaz, mami. ¿Eres tú, Gonzalo? Sí. Sí. El código es XHVK, ¿no? Pero no te vas a... No, es que ha chocado V. Espera, que acabemos. Tío, esto del pulsar para hablar me está volviendo loco. Vaya espalda de gilipollas, de verdad. No se puede jugar con botones. O sea, yo le puedo dar el botón ese a la cafetería cuando me salgan los huevos. Sí, pero... O sea, es una emergencia no se puede usar. Yo me quedaba allí para darle. ¡Bro! Pero se quedaba allí. Eso es una reunión. O sea, vuelves a votar otra vez cuando tú quieras. Ah, vale, vale. Bro, que mato delante del Rafa y le echan a él. Sí, sí, sí. Pero ¿qué te vas a decir Rafa? Si no soy yo, votas a Javi. Y el Carlos se ha pirado. Estaba al lado de la luz cuando estaba desactivada. No la ha activado. Has matado a Juan. Y luego, en vez de subir corriendo a tocar el botón, se ha quedado... Ya, ya, ya. Yo estaba rezando para que no le hiciese tiempo. He recargado y lo he matado. Es que yo no sabía que eso se podía hacer. Es que yo ni me he movido, eh. Ni me he movido. Pero es que, Juan, tú no podías darle porque yo había desactivado el... Ya, ya, por eso. Digo que yo no sabía que se podía desactivar. O sea, tú el botón lo jodes y saboteas algo, ¿sabes? A mí se va a ver. La banda de subnormales, tú. Venga. Y que daba igual lo que yo dijera por vuestros cojones. O sea, por vuestra olla gorda que era yo. Unidos ya, chavales. Pablo, Juan. Vamos, falta Javi. Otra falta también, ¿no? Ahí está. Ya podíais dormir. XHKV. Y es que se me ha olvidado que era Javi, entonces... Ya estamos entrando. Yo flipo, chavales. XHVK. XHKV. VK o KV? KV, KV. KV. Vale, pues me equivocado. Por mi reggae muero. XH... KV. XHKV. Sí. Sí. XHKV. Soy gordo. Pero faltan dos, ¿no? Faltan dos, ¿no? A ver, cuando quieras, ¿sabes esto? Ya, igual. Toc mi reggae muero. ¡Qué bravo! No se me va a olvidar la vida, tío. Javi, como me toque vas a morir primero. Joder. No dejantrás. All flamen. Que no me baja, tío. Además es que da igual como le argumentase, que estaba haciendo una misión, que la ha matado y se ha quedado quieto Es simplemente, yo he llegado y le he visto con el muerto al lado, dios mío ¿Tambiamos de sala o qué? ¿Tambiaste como lo mataba? A ver si saliendo del juego Ponlo en público Gonzalo, si deja entrar O quien sea, o mando, mando Si lo podes poner en público Yo me voy a pirar que tengo que hacer cosas Pues entonces ponen pa' que rellene la sala No, 5, 5 o 5, ponemos que si aún ya está ¿No? 6 Pues Carlos, ahora que es uno al Pablo, abre la sala Es una más peña No, o sea, vamos a ver Da igual, tienes que cerrar, bro Con un impostor podemos jugar 6 Lo que pasa es que, bueno Yo prefiero con 2 y 10 personas A ver, siendo 6 y 1, en verdad no está Pero mola más Tú cuentas que yo os he ganado y erais 6 también, eh Sí, pero porque estos no tienen, pues son malísimos, tío Que no me va, eh Que ponlo en público, mano A ver Pablo, tío Ponlo en público, mano, mirad cómo me ha cambiado de sala Es XHKV Sí Sí No me va Pero mano, ponlo en público, digo que a lo mejor deja Bueno, ya me va Pero entonces jugamos solo nosotros o con guiris Con guiris, con guiris Con dos discursores B, B, N, E ¿Cuál es? B, B, B B, B, N, E B, B B, B, N, E B, 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 N, E B de burro, B de burro Tres que tocan los obvienes Sí, coño No ves B, B, N, E Es tontísimo Dale Javi, tienes que tocuarte las opciones, eh A ver si vas a hacer una puta mía a la puerta de una emergencia o algo B, B, N B, B, N Pon la de carga de asesinatos en 35 segundos Segundo Las tareas comunes Pon 2 Ahora B, B, N de Navo o M Pon 3 o 2 La que tú quieras pon 2 N de Navo o M Achos, chavales A que te he chilenciado ¿Cómo cambio eso? Chavales En el ordenador Te vas a partida Chavales, B, B, N B, B, N, E N de Navo, ¿no? Sí Va, pero el cooldown en 30 está bien, ¿no? Sí, venga, por lo en 30 Ahí, ahí, Gustavo Venga, dale, chavales Pon 2 tareas comunes, bro Una más y así Tiempo de voto, baja, Javi Baja el tiempo de voto Javi, Javi, espera, Javi Javi Recarga de asesinato en 15 segundos No es de puta ¿Cómo? Ah, pues Ah, pero que no es el Es de colo mierda Yo no voy Lleva una puta hora sin identidad, tío Soy El soldado a Malú Eh, voy a quitar Escucha, una cosa Bueno, en verdad Solo uno así que va a dar igual Pero voy a quitar Para darle más emoción Lo de que se vea Que es el impostor, ¿sabes? ¿Qué? ¿El qué? Lo de confirm ejects Si lo quito No te dice Si es el impostor Cuando lo has echado Javi, pero que es solo uno Eso es uno de las cosas O 15, 60 No se le sabe nada Yo peso un minuto Un minuto un tiempo de voto Que al final que ha pasado da igual Venga, vale, chavales Vamos Javi Los guachos atrevidos Fácil, fácil Arrebatado Dando vueltas en la jipeta Es el chon, es el chon Ah, me ha vistillado Jefe ¿Quién es? ¿Quién es? Arrebatado Vale ¿Dónde? ¿Me escuchas? En la cafetería Estaba haciendo yo la misión De las hojas estas De arriba a la derecha Me he quedado FK Porque estaba tosiendo Como un hijo puta Y de repente me doy la vuelta Y estaba Carlos muerto Aquí al lado de la mesa Se han matado, bro Vale, el chonchi Chonchi y yo no somos Pero estamos en los dosis Yo he visto Yo he visto moverse a Pablo Pero ¡Joder, está FK! Es Pablo Es Javi, es Javi Es Javi Es Javi Escuchadme, escuchadme Quiero que me escuchéis un momento ¿Vale? Le he visto irse pa' abajo Haciendo lo de la basura esa Y yo me he ido pa' abajo Y el Javi se ha quedado Os lo juro Yo no soy ¿Haciendo la misión? A mí Escuchadme, escuchadme Te lo hayas encontrado Porque yo no he visto a nada De que haya ningún puerto Es Javi Por la puta cara Así de primeras, tío Es Javi Es Javi Vamos a ver Por si eres el único Que estabas allí O eres a hueón Javi Espero que seas tú A ver, a ver Tenemos, tenemos Oh ¿Y qué era? Me importaba A comer tortilla Es una cachabilada A ver Oh Javi, otra Así rápido Dale, dale, dale Dale, dale Guacho, dale Guacho No es mal que este es malísimo Este impostor es malísimo Ya ganó la partida Antes este impostor, bro Fácil, fácil Sí, claro Venga Yo lo soy, chaval Ahí me ha puesto Hay un impostor Completamente Гос 보�den O sea No es나 No es que es el pablo chavales porque estaba haciendo como que se ha muerto ha tomado por culo pensaba que era el pablo descarta a gonzalo me ha parecido con vicente pero yo no he visto quien ha desactivado el reactor el reactor yo estaba en los de electricidad se llama vale y tú javi yo estaba yendo a oxígeno a oxígeno pa que bro a oxígeno pa que porque tengo una misión ahí ya pero si estaba el reactor ahí reventando que coña estoy haciendo oxígeno pero si justo se ha desactivado cuando empezó a abrir oxígeno pero entonces quienes han desactivado el reactor no lo sé yo no he llegado bueno 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 pero era el reactor o era oxígeno lo que había que decir yo esquipeo porque no he visto nada escuchadme cuida con el rafa cuida con el rafa que yo he visto al manu si yo estaba con el rafa como le vas a hacer algo se acaba de matar a pablo yo estoy flipando yo estoy flipando bravo de Gonzalo eh un poquito a Gonzalo eh ya no me fiaría un poquito a Gonzalo ya no me fiaría Y ya está. Es Carlos, es Carlos. ¿Por qué coño que soy yo? Es Carlos, es Carlos. 200. ¿Por qué coño que soy yo si yo estás en una fe en misióncita? ¿Por qué hueles a mierda? ¿Tú sí que hueles a mierda? Siempre culpando, ¿eh? Tú, compadre. Siempre estás inculpando. ¿Por qué? Es Carlos. No es porque lo veo. ¿Pero tú por qué dices que es Carlos? Carlos, ¿es que yo qué he hecho, compadre? ¿El Carlos por qué no estaba en la zona de electricidad, bro? No, por qué te has hecho la misma. No, por qué te has hecho la misma. No, por qué te has hecho la misma. Y es que en ese coño yo va a estar saboteando cosas y no sabe ni cómo se hace. Si solo sabe, pezca, 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 pezca. Y Rafa no sabe tampoco. Rafa ya sabe. Rafa me puede haber matado. Y tú también puedes ser. Tú ya sabes. Manuel, ¿qué te vas haciendo? Me estás inculpando, hermano. Que eres tú, hermano. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Es Carlos que ha votado por la puta cara. No, estamos inculpando por la puta cara. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. ¿Qué te vas haciendo? ¡Manuel! ¡Toma, Manuel! ¡Mudito! Que viene de donde estaba el puto cadáver, el Carlos, tío. ¡Hermano! Pero que ya venía de electricidad. ¡Hermano, tío! ¡Hermano, lo he hecho mucho para ir desde... Pero que no! ¡Jajaja! 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 ¿Estás a la derecha, Manu? ¡Jajaja! 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 ¿Cómo estás a la derecha, de repente? Yo sabía que tú no podías ir porque tú no sabes ni si apotear. Y Rafa no es porque me ponía el motor 20. Se ha movido muy rápido. Entramos, chavales, entramos. Se ha movido muy rápido. ¡Jajaja! Es el Manu. Es el Manu. Es el Manu. ¡Jajaja! Hay un impostor. Suicido. Alguien. El Manu. Lo타as. Los enthalnicos, dos Vale, Javi, es Javi. Es Javi. Javi, ¿por qué? Pues Javi, se ha puesto a correr este. Se ha quedado para la mitad de un pasillo sin hacer nada. Apuesto a correr. Rafa, ¿me ha ido contigo a desactivar el oxígeno o no me ha ido contigo a desactivar el oxígeno? Se ha quedado en mitad del pasillo sin hacer nada y de repente, ¡pum!, justo. Ha sonado el oxígeno y se ha empezado a mover. Hermano, te lo digo. Rafa estaba delante. Rafa estaba delante. Se han quedado dos kilos. Se han quedado dos kilos. Es imposible que los demás hablemos y que juguemos al puto juego. Si solo quieres hablar todo, me suena la polla. Rafa, he estado todo el tiempo con Rafa, he hecho la primera misión, que además Rafa ha subido la barra. Y he desactivado yo el oxígeno encima. O sea, es que, ¡hola! Los dos han hecho lo mismo. Los dos han hecho lo mismo. Han hecho lo mismo los dos. Pero no me ha visto sabotear nada. Te has quedado, hermano, te has quedado a andar, te has quedado a quito. Cinco segundos y de repente, sale el oxígeno y te empiezan a mover. Pues si no eres tú, o el Javi, me cago un tío. Habéis hecho lo mismo. Es que habéis hecho lo mismo. Ya, Carlos, que te montes, primo. El Carlos huevo. Imaginarte a ti. Imaginarte a ti ya estábamos haciendo un ojito al Carlos este aquí. Eh, vamos con Carlos. Toma mucha fibra. Vamos conmigo. 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 Quiero que me escuchéis, ¿vale? ¡Lul! Quiero que me escuchéis Javi, nos acabamos de ver, ¿verdad? Ahora mismo Pues ha sido bajar Pero he encontrado muerto Es chonchi, es chonchi porque Si estabas nosotros juntos Yo estaba con el Rafa Manu no ha sido Porque ha estado venido Y no me ha matado Y yo he estado con Rafa O sea que Con Rafa Yo he estado con Rafa Y es chonchi porque estaba solo Es chonchi, es chonchi porque Cachavilano que no sigue un coño ahí Es Rafa, es Rafa Me ha visto O sea, he estado yo solo Ha venido él y se ha ido Esto Que no, que no, que no Es chonchi Es chonchi Así que chonchi, defiéndete Rafa se ha enfadado y se ha ido No, 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 no Escúchame Es que yo he visto al Javi Saliendo pa' arriba Y el hueco estaba abajo Pero si me truco yo con Pablo ¿Qué dices? Qué mierda eso Sí, ¿y de dónde venían, cabrón? Botallagón De la misión en comunicación Da igual, si ya estás expulsado, bro Me cunaron Toma por el hueco Por el hueco Por el hueco Por el hueco Es que es tonto Vaya un hueco a tu Y se le ha caído al Rafa Venga, brío Vaya impostor pocho Vaya, chupadla Que esa va a fresa Bebe ene Espérate que esa es una de Rafa Rafa, vamos Rafa Voy, voy, oh Me pone un nombre normal, Rafa Voy, voy, voy Como bebe Sí Bebe Va a entrar con el mismo nombre Ya verás Nooo Me ha cambiado Y Javi Rafa, porque es que eres quieto En mitad de un puto pasillo, tío ¿No? Porque es que eres quieto En mitad de un puto pasillo Encima así Yo te estaba vigilando A ti Yo me he encontrado En el sitio perfecto Porque si alguien se cruzaba con Javi Y tiraba por el pasillo Y me ha inculcado a Javi Estaba clarísimo Pablo se ha cruzado conmigo Y no me ha inculcado a mí Porque eres tonto Bro, porque el Pablo es malísimo No, tío, ya está Porque Pablo es listo Y tú no, bro Bueno, o sea, lo que te digo Vamos Rafa, ánimo Que he metido el código siete veces ya Venga, Vila, no cacha Uy, tío, puta Y está lejos en el micro Se ha escuchado Chavales, tenéis que ver la introducción Del directo de ayer por la noche, chaval No iba más fumao Porque no podía Vamos tú Que me estoy mirando Uy, culo, bueno No puedo hacer Voy a mear mientras entra el Rafa Ya estoy Ya está Ya está F, pero que me estoy meando Que me estoy meando, bro Vete a mear, vete a mear Dame Es Manu, es Manu Es Manu, tío Es Manu 100% Es Manu Eres malísimo, primo ¿Ya estás? No sabes jugar Eres malísimo, Pablo Ya estás Tío, te callas Bro, pero has visto mi deducción Vamos Dedución de máster Además ¿En qué sabrás tu deducción, bro? Además El Pablo Se ha hecho rotar Porque a ti no se ha visto en toda la puta partida Y he visto a todos y no me han matado Y he estado solo con ellos El Pablo se ha ido a matar Y se ha ido a cantar Yo he visto a todos menos a ti, bro Capaz Pero no me has reportado No te has encontrado ningún cuerpo Yo no era Así que Nada, tío Has tenido suerte Ya, tío Pero has fundado sin pruebas Eh, que dices No, no, no Yo A mí me ha convencido Además Has hablado con mucho tembre Eso siempre me gusta Quiero que sepáis Chavales Hay que juntarse 10 Para jugar esto algún día Esto es la polla Eso siempre me gusta Ha dicho Quiero que me escuchéis todos Silencio, chavales Silencio Ah, va, va Chavales Vale No huele temible No huele temible Eh, tío Yo estoy con Gonzalo Y con Manu, eh Con Gonzalo y con Manu Vale O es Pablo o es Javi No hay más Escuchadme Quiero que me escuchéis un momento Yo estaba haciendo omisiones En la sala de comunicaciones Javi, que te calles la puta boca Que lo he reportado yo Perdón, perdón Perdón, perdón Tienes razón Yo he ido a lo de la derecha ¿Sabes? Porque el de la turbina es O sea, lo de tirar la mierda No iba Y yo como me voy para la derecha Y sabe Con Rafa activo Y el Javi Correcto Y yo he tirado para abajo La misión de comunicación Escúchame Escúchame, quiero que me escuchéis Escuchadme He ido al botón de emergencia Porque quería que era el Rafa Porque estaba quieto sin hacer nada Ha olido a mierda Que flipa Y cuando ha sonado Lo de la emergencia esta He tirado para la derecha Y yo seguro que el Rafa ha matado Pues me he contado al Rafa muerto Entonces es el Javi Pero loco Escúchame Es el Pablo Se ha montado un peliculón Es el Pablo de locos Es el Pablo de locos Es el Pablo de locos Vosotros veréis Pero es el Javi Es el Javi Es que peáis y seguís al Pablo ahora Mano Me voy a ver lo de En plan Lo que me detesta Es si soy villano o no Me voy a ir para allá ahora Vale, venga Tirad para allá Mano No me estás viendo directo ¿Cómo, cómo? ¿Quién, quién? Hermano Joder No me estás viendo directo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Claro que puede Escucharme Eso se puede tocar a distancia Yo cuando me he tocado antes lo puedo tocar desde el quinto coño Cuando he ido a lo del escáner Es que no se como se hace Os lo juro Lo juro He estado con el chonchi He estado con el chonchi todo el puto rato Me vas a ir con los chonchi Y no lo he matado wey Sí pero también he estado Manu por eso nos has matado Y yo me he ido El puto cristiano delante vuestra Javi no sabe manipular tantas cosas Díamela yo coño Equipead Y seguimos a Javi que hago una misión Y suba la barrita Yo voy otra vez a Javi Yo digo Pablo, Javi no sabe manipular tantas cosas Seguidle al Javi ahora No 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 de la ambición de abajo y de repente me habéis dejado de seguir? Nada, 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 nada. No voy a la hora de seguir. Hermano, ¿por qué no habéis venido detrás mía? No queréis mirar lo de la ambición. Es que no me han puesto a nadie, tío. Es que no… El reactor lo hemos desactivado al Pablo y yo. Vale. Yo lo he dicho. Y no me habéis hecho ni ningún caso. Escuchad, ¿sois conscientes de que el reactor no puede desactivar también el impostor? Sí, sí. Pero que tú te has echado a correr el pasillo abajo mientras activaba el reactor para que no me pudiese más seguir. Me habéis dicho que íbais a seguirme para hacer la ambición. ¿Habéis de hacer la ambición que me quedaba? Sí, por haberte dado la vuelta, pero no estaba el reactor, hijo de la puta. O sea, ya no me quedan más misiones, ¿no? No. Vale, pues entonces te podemos matar, pero no te preocupes. Tengo un puto sentido eso, pero bien. Claro que sí, porque si ahora sí te seguimos y no tienes más misiones, no puedo saber si eres impostor así que chupas a puto. Si no es, seguimos al Pablo. Sí, sí. No, si no es, es que… Echamos al todo directo. Ero, Javi. Javi, chupala, primo. Javi. ¡Chupala! ¡Hijoputa! Madre, cómo me toques, Javi. Pablo. Eres carne de cañón, cómo me toques, chaval. Escúchame, Javi. Ana no tenía el juego. No, no. No sé si comien, ella podría descargárselo. Probemos que está en la piscina. Ech. ¡Hermano! ¡Hermano, no me toques! ¡Hermano, tío! ¡Madre, Manu, cómo hueles a mierda, madre mía! Pau, tío. Gracias por ver el video. 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 Yo digo la verdad, la verdad por delante siempre, pa. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. ¿Dónde has ido? Te quedan tres. Yo he ido a la derecha. Ni de coña. No, no. Yo he ido a la derecha. Yo he ido a la derecha. Gracias por ver el video. Mira la misión. Manu, seguimos un poquito el pablo. Sí, sí. El pablo, rasta. Venga, lo digo ya. Hu-hu-hu-hu! ¿Dónde lo que eres? Se ha votado el mismo, he contado. ¿Lo voy? Se auto-incrimina. Es un inocente. ¿Y puedo hacer eso? Es una mina. ¿Qué? Ah, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es Rafa porque Manu me ha visto muchas veces y he visto hacerle una misión, así que es el Rafa. Yo también digo que es Rafa. Lo he visto en una de las salas de la izquierda, he visto hacerle una misión, es el blanco. Es que es de callisima, era el, es que era el, porque Manu no tiene ni putea de hacer la mierda esa Manu esta puteao eh Osea Manu es tonto ahora y no sabe ni el mapa Que no me estaba el cadáver La cafetería A la médica, a la médica, a la médica En la cafetería no había cadáver, porque yo estaba en la cafetería y en la cafetería no había cadáver Me he equivocado, tú acabas de ir a la cafetería Pero has visto al Pablo, Carlos? Yo al Pablo no lo he visto, eso es verdad Yo al Pablo tampoco Si que lo he visto a mi Manu, te he matado Te he matado Me has visto como esto que es un duelo Que pruebas esas, Pablo, jueves a mierda que plica Habéis matado a Rafa Yo he votado al Rafa, es el Rafa Yo he votado al Rafa, es el Rafa Pues yo es quipeo, porque no tiene sentido Pa casa Pa casa Oye, si te da un huevo, pero son muy... O sea, es un vídeo sin sentido Sin sentido Manu o tú Pa casa Creo que somos demasiado pocos para jugar O sea, al final siempre pillamos a lo que sea Eh, pues yo he visto... No, no, no he podido resistirme en meterle un capón Claro, es que... Pues abriamos un montón, pero yo creo que estamos bien Sí, abrí la sala, abrí la sala Es que solamente un impostor, tenemos que salirnos Un tocaso, o sea que... Yo creo que el impostor gané nunca Sí, yo... Yo creo que sí, eh Yo creo que... Hay un impostor entre vosotros Que... No, 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 no No, 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 no No, 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 no... Gracias. Es el Javi, chavales. ¿Por qué? ¿Qué dices, primo? ¿Por qué? Porque te he seguido durante dos misiones y es que tardas, uno, tardas demasiado en hacer la de unir los cables y dos, en la segunda, 100% no subió la barra. Jura. Hermano, pero si estaba Carlos conmigo, ¿lo has visto? Es un acojonante. Es que te he seguido y tardas mucho en unir cables. La verdad es que ese juicio me parece una mierda, ¿eh? El Gonzalo este es una mierda de juicio, ¿eh? ¡Qué flipa! Encima el Carlos estaba conmigo. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver con este contigo? Escucha, no se muere nadie y este se va a pegarle al botón del tirón solo por… Voy a esquipar, pero vamos. Escúchame, no me hace falta. Voy a un caballel para saber que eres tú. A ver, podemos hacer la guarrísima de expulsar más a uno y seguimos al otro. Yo esquipeo. Pero yo… Pero Gonzalo no puede ver muy mal porque no tiene sentido. ¡Qué ha votado aquí! ¡Y vota al Rafa! ¡Pavoo! ¡Qué ha votado! ¡Qué ha votado, señor! ¡Qué ha votado, señor! No puede ver ni pantalla. ¡Qué ha votado, señor! ¡Qué ha votado, señor! Pero Gonzalo, imposible ganar el impostor. ¡No os quiere mal, cabrón! ¡Claro, callaros! ¡Qué ha votado, cabrón! Si te lo estoy diciendo… Quiero que me escuchéis. Quiero que me escuchéis, ¿vale? He ido a lo de los botones. En plan, a los botones, que te sale la notita al lado. Y ya lo había hecho y el Javi sigue ahí. Javi, se ha quedado. Eh, tío, ese Julio no ha sido un bebé. Pablo, pero que a mí me ha salido el número igual que a ti. Yo lo estaba haciendo igual. ¿Quién era el primer número? Escúchame, Pablo, yo llego antes que Rafa. Es Javi. ¡Es Javi! Ya son dos personas las que lo dicen. ¡Es Javi! Eso es una mierda. O sea, lo que estás diciendo es una mierda y te puedo asegurar que si me echáis, estáis troleando. O sea, no ha muerto nadie. Escúchame, escúchame. Es una mierda como lo que yo he dicho. Aún así, yo sé que tengo razón, pero si lo miedo me lo venía jocado por lo de Pablo tampoco. Javi. Esquipeado. Yo creo que si votáis ahora estáis puto troleando, la verdad. Es Javi, sí. Vosotros sabréis. Está claro que es Javi, pero... Es Javi. El Pablo lo ha votado. Es Javi. Es que es Javi del tío. Es que es Javi del tío. Pero el coño se fía ahora. Es que me ha llegado a saco por el Javi, eh. Me olí esa mierda. Es Javi. Es Javi. Es Javi. En fin. Es Javi. Es Javi. Jiú. En fin. Tu Me encontró al puto Gonzalo Muerta ¿Donde? Llegando al... Vale, quiero que me escuchéis. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Llegando al reactor. ¿El reactor dónde está? Está a la izquierda del todo. Vale. Vale. Yo he visto al Carlos venir de ahí. Pablo, tú y yo, imposible. Es Javi. Es Javi y Pablo. No, no, no. Quiero que me escuchéis un momento. ¿Vale? Cuando ha sonado, o sea, lo de la alarma, los numeritos, el Javi lo ha hecho. Yo también. Y al Mario y al Rafa los he visto, en plan, me he ido a la sala y me los he encontrado los dos juntos. Y nada. Y he visto al Carlos viniendo de... Y el Javi está en el medio de ahí. El Javi está en el medio de ahí. Es Pablo. ¿Qué es el Pablo? Manu, te he podido matar cuando estabas en el centro de la América. No te he hecho nada. Manu, no te he hecho nada. Estaba solo. No he hecho nada. Es el puto de Pablo porque el Pablo, ahí se ha aparecido un segundo, ahí se ha aparecido el Pablo y ha aparecido. Es el Pablo. Te he matado. Hemos ido dos veces. Ha aparecido el Pablo. De repente, a la vez de Pablo, de repente es él. Está flipado, tío. Es el Pablo. No, 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 no. Bien funado. Yo lo he votado. Carlos, mira ahora a Chaduro. No. Hostia. Hijo de puta que eres. Me han hinchado por tu culpa. ¡Hijo de puta! Cabrón, ¿eh? No estaba confiando en ti en nada, ¿eh, Rafa? Me la has hecho, me la has hecho. Te voy a seguir, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hala! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, claro, sí. Estamos arriba de izquierda. Y tu puto padre, el calvo. Tengo ni puta idea. Es que no tengo ni puta idea. Yo no soy. Yo no soy, eh. Tu padre, el calvo, chaval. Eres malísimo, te lo juro. Eres malísimo. Qué folladas han pegado el Rafa. Vas a pegando a follar el Rafa. Eres malísimo. Vas a pegando a follar el Rafa. Ahí flipado, tú. Pero si estaba el caballero abajo. Qué sacador de follar lo he hecho de partida. ¡Ey, tú sí! ¡Qué guay! ¡Eres puesta la barra! ¡Eres puesta la barra! Que lo podría haber matado hace media hora, ¿sabes? Escúchame, me he hecho un par de sacaditas guapas esta partida, eh. Fíjate que soy malo. Pero una, has jugado fatal, eh. Una, otra. No, 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 no. Has matado a Javi y todo el mundo estaba mirando a Javi. Ya, eso sí puede ser, eso sí puede ser. Pero no juega mal, coño. Juega puta madre. No, sí puede ser, la verdad. No, 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 juega bien, juega bien. No, es chavista, tío. No, 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 no ¡Chavales! ¡Me encontró un chorizo! Tú, me lo he encontrado en la cafetería, yendo para el cuarto de navegación. Impresionante, tú. Yo he estado abajo todo el rato. ¡Menudo homicidio! He estado siguiendo al canto, y luego he estado abajo todo el rato. Ah, ¿sabes qué? Yo no tengo ni puta idea. Yo solo he visto un fiambre ahí. Juraría que Gonzalo, porque esto es feo, pero... Escúchame, he trabajado... ¿Sin palmo? Es el recabrero. ¡Lol! ¡Nadie! ¡Adiós! ¡Hasta en misiones! ¡Hasta en mi casa! ¡Hasta en mi casa! Los muertos no hablan. A ver, chavales, me vais a llamar bien crazy. 4 misiones ahora la de descargar para 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 puede que no soy escúchame que puede ser que nos ha quedado para en cuatro misiones en la primera es que yo pensaba que esa misión era de los cables por eso ya no nos puede es que pero es que pero en un segundo y yo me fui al hermano y ya está yo no tengo ni puta idea y 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 Es que, como no se callan, estaba en dirección al reactor, en la izquierda. ¿Quién ha ido a la izquierda? El Pablo, es el Pablo, porque venía de ahí que me lo cruzaba yo. Pero vamos a ver, que yo no soy. Escúchame, estoy haciendo, o sea, me queda una mito. He ido por arriba a la izquierda, que sí, que yo estoy a la izquierda, yo lo admito. Pero yo no bajo en ningún momento. No, no, Pablo, escúchame, lo acabo de ver, o sea, lo acabo de ver por mí porque he subido a la sala. No, pero ¿por qué vengo de la sala de la izquierda? No, no, vengo de abajo, vengo de abajo. Hostia, me voy a tratar, me voy a tratar. Hostia, malo, me viene de abajo. Pero que yo no he sido, que yo no, que yo vengo de la sala de izquierda y viniendo de arriba. Me huele a tú la sucia, eh. Manuel, si no es el Pablo, te quedas al lado del botón, que nos reventamos, que es el Rafa. ¿Qué coño me has hecho? ¡A tomar por culo, su normal! ¡Sí! Chupala, chupala. Ah, claro, si venía de abajo, el hijo puto. ¡Venga, chupad, polla! ¿Qué casada? Eh, ganamos los cabros, los refacherados. Me has cagado una play, bro. ¡Vamos, chale! Dile a Rafaelita que te enseño un truco nuevo. El Manu. El Manu, el Manu. Es muy fuerte, el Manu. El tripulante. El Manu al clip. Chavales, le han mandado a ver el tractor. Sí, tripulante. El Manu. El Manu. El Manu. ¿Dónde? en la cafetería estaba con de hecho estaba con carlos y contigo la cafetería la cafetería al lado de la puta en mi puta idea es que sois la hostia de más al opción os lo juro es que os metí una hostia cada uno que me da que daba super a gusto efe efe super efe 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 Ay, mi madre, que me he encontrado muerto ¿Dónde? En la sala de... Nada más, bajando de cafetería por el medio a la derecha, no sé cómo se llama eso, en el oxígeno. ¿Administración? Eso, administración. Ahí. Pues yo no soy, eh. Yo, yo te... Mira, Manu, Manu, yo... Tiene que ser Rafa. Te juro, mira, Manu, Manu, si confías en mí y eres mi verdadero amigo, te juro... Hola, pero ¿por qué estás yendo a laver el culo a Manu? Es el puto Javi, yo me voto a Javi, tú me vota a quien quieras, Manu. Yo voto a Javi. Porque hay que jugársela a uno, hay que jugársela a uno. Manu, como hayas vuelto a caer, que te haya vuelto a hacer el mismo lío de antes... ¿Qué dice? O Manu a Rafa, una de dos. Sois mongolos. Hola, tío. Hola, tío. Hola, tío. Manu, se te nota un montón, eh. Se nota muchísimo el Manu, eh. Cuando estás jugando. ¿Qué es, Manu? Me ha hecho un fake de... ¿Y Rafa? Me ha parecido un tonto. Hostia, Carlos. Lo tuyo y el chico me ha salido corriendo, bro. ¿Y Rafa es más tonto? Porque estaba confiando en ti, pero es que te ha notado un montón, tío. Me ha hecho un fake. Claro, porque tenía el cd. Yo no sabía que esto tenía cd. Ya, es que lo intuía, tío. Digo, achó, achó. Digo... ¿Rafa? ¿Más malo? Jajaja. Qué cosa más mala, tío. Javi. 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 ¿Qué tiene en cuenta? Javi. A ver, tío. C'mon. ¡Oh, Tío! Javi. Javi, que me ha matado ya tantas veces que no me inspira confiante. A ver... A ver... a ver... a ver... a ver... A ver... ¿Qué es... ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te ha pasado ahí? ¿Cómo te ha pasado ahí? ¿Qué es lo que te pones? ¿Dónde un poco en el último último vídeo? Nos hemos encontrado muertos. Gon, sabemos que tú y yo no somos, Gon. Os explico lo que ha pasado. Bajo a la derecha de la cafetería, no sé qué coño, lo del admin, ¿vale? Pues hemos llegado el Rafa y yo y nos hemos encontrado el hermano muerto. Rafa no es, Javi. Y Pablo no es. Gon y yo tampoco somos porque hemos estado todos juntos, mirándonos. O sea, es el puto Javi. Hay que votar a Javi. Es el puto Javi. No, no, porque si... Ahí estamos otros dos juntos. Escúchame, Chonchi. 100% allá de Carlos. Sí, sí, Gon y yo hemos votado juntos. Pues yo voto a Javi. Es que es así. O sea, es que no hay más. Si nadie ha estado con el puto Javi, pues... Oye, eso sí. Eso o Pablo. ¿Cómo se llama? No, que no. Si, si no sospecharé a Pablo. Venga, Javi, a chuparla. Javi, a chuparla. Rafa, tío, eres malísimo jugando. Javi. No vayas en grupo, que si no el impostor no puede ganar, ¿no? Es que ha sido puto... Una cosa es ir en grupo, en plan, vamos a ir en grupo tú y yo. Pero lo de Rafa y mío, nosotros hemos... No vayas en grupo, eh, por favor. Ha sido todo gracioso porque no lo hemos pispado al principio. Sí, sí, no me hemos quedado el plan. Un momento. El gato no es lo oscuro desde cuando empezó la partida, bro. Es que te estaba observando, tío. ¿Me matará o se va de inocente? Uf, el K no huele a mierda, eh. Bueno, yo me he caído. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero que me escuchéis. Yo, hermano, no lo he visto. He visto a Carlos estar quieto 15 segundos. Sin hacer absolutamente nada abajo a la derecha donde está lo del arnino. Hombre, es normal. Tengo una misión y el oxígeno, ¿qué quieres que haga? Me muevo de ahí. No, pero te has quedado quieto. Cabrón, pero... Estabas súper lejos de los dos... No estabas justo donde el oxígeno. Pero porque ahí se pueden hacer otras cosas. Estabas todo lejos... Pero Pablo, que eso es una mesa que puedes interactuar para ver el mapa, lo sabes, ¿no? No, no, pero tú ahí no estabas. Lo digo yo. Ahí no estabas. ¿Cómo que no? Ahí no estabas. ¿Cómo que no? Yo solo lo que digáis. No hagáis ni putas, os digo ya. A ver, yo no voy a votar por ese razocinio, pero lo vamos a seguir bien de cerca. Cuidado, eh. Cuidado, eh. ¡Mira, he estado con Carlos! ¡Mmm! No han estado, ¿no? El... El... Yo he estado con Carlos, creo. Yo he estado con Javi... Me ha podido matar a 500 veces, nos ha matado. Bueno, confío. Cuidado, Carlos, chavales. Uy, Javi, que me hueles. Bueno, no sé. Uf, ahora pues, no sé. No, me huele la boca mal de tu mamá. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video 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 Vale Bueno, pues yo me voy a subir algunos y me voy a poner unas palomitas, ¿vale? Esa es buena, ¿eh? Es buena esa Estamos todos sin esquina, ellos con esquina, hasta para mirar, chaval Si, estamos contra afro... Si, yo mismo Unos platino a cuatro, tío, me están... En serio, en las promos esas platino a cuatro ¿O era? Yo me he subido a la Q, ¿eh? No sé qué me debe subir Es nivel 3, tú ¡Hala! Me he subido a la Q dos veces Me he subido a la Q, me he subido a la Q, me he subido a la Q Yo quedé contigo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué me subo, la Q o la K? O sea, vamos a la E La K, la K Jajaja 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 Voy a subir la Q porque se huele a la... ¿Y cómo habéis hecho de primera a vosotros? Te puedo disparar mientras estoy montado, qué guapo, tío ¿Dos Orans? Vale Pero Rafa, que tú vas con las cometas Cada vez son, tú pillas y te haces Dos... Dos anillos Te has subido, te has... ¿Quién se ha subido como? ¿Dónde estáis? Jajaja 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 Vale, yo soy el mago del Q.G Yo soy el que cargue a Jajaja 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 No tengo a Eman, no te puedo curar Jajaja 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 Yo iba a hacer de Suport, chale Hostia, tú Jajaja 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 Bájate, bájate y pégale auto, capullo Jajaja 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 Guau, tío. Si es que no podemos hacer nada, tío. Esto es para rendirse. Guau, a ver qué... ¡Gatitos! Ah, pues sí, yo estoy partiendo a la madre. No, sí, me va a haber pegado, pero claro. A ver, que esto luego es imposible de ganar, pero bueno, ahora nos comen la cola. No, es que aquí lo ha matado. ¡Has pegado una niña pequeña! Estoy increíblemente bueno. ¿Cómo te has echado? Pero si te has diveado uno, y el otro casi más de lo mismo. Ah, tenéis envidia. Ah, que lo mío le da, tío. Pensaba que no. Si es que lo he hecho reventando, tío. Estoy partiendo a la madre. Pero ¿por qué no hay arbusto? Te parto a la madre, te parto a la madre. No tengo la E. Cuando llegue a nivel 4, me pongo la E. ¡Estás pillando! ¡Qué guapo! Si tuviese la E, tío. Si tuviese la E, te hubiese curado, tío. O sea, tío. Ah, toma... Esa E, buenísima. ¡Hala! Vale, vamos a hacer unos pedronos de yubis. Vamos a hacer unas piedras. Eso. Pues ya, bravo. ¡No te preocupes! ¡Uff! ¡Man! ¡Flasea! ¡¿Cómo lo he llamado?! ¡Chao! Let's go. Como ganemos esto, yo te juro que me treteo el cuello, tío. Pero madre mía, este es el tiro que va a quedar, pobre. Lo he dejado a un toco. Como me lo he bajado, voy a poner aquí un cuarto. Ella... ¿Uno estás hungreando? ¿Uno estás hungreando, tú? Carlos Pink. Lo he matao, lo he matao. No... Dale, eh. Que no te mata. Dale, dale. ¡Game Dad! ¡Manu! Hostia, Manu... ¿sabes lo que tenemos que jugar? No. Pardo. Hostia, sí, es verdad. Qué risa el año pasado. Bueno, la última vez. Yo juego una partida de leesines y eso te partas la polla Estoy yendo Carlos, pégale, pégale Has pegado una línea pequeña Te tengo mensaje a coste detrás tío, hija de puta Venga, crack No puedo creer que hayamos ganado en Kiss a Rengar Wow, Mau Están mamando poronga Tengo la Eri, ¿no? Fuuu Ah, pero si los reviento tío, no me jodas Ahora, ¿no? Porque no tienes arbustos en medio Por eso soy el mejor, Manu ¿Qué me hago? El Lego de Lugain Si, si, por ejemplo Manu ha pegado una línea pegada No paga jugar, Carlos La cosa es jugar de los Warpa cuando se meten en los arbustos, los capullos Los capullos Vamos a dar al doler es el 15 Es que salta y te hace el combo de tu vida Va, mira, deja a gusto como en medida tú, no me vas a atacar ninguno Venga, chupa al lado No Nooo He cancelado un auto, soy malísimo Soy un puto troto de mierda ¿Pero qué? ¿Están gankeando? ¿En serio tío? Hoy no, de toque está en bote Ha hecho he cancelado un auto tío, me cago en mi Me cago en Dios No sé eso, chavales Joder, tú Hostia Me han soltado tres a la vez No, no pude más Joder puto, no pude más Let's go Let's go ¿Tú qué te has puesto? Sí, se van para abajo Carlos, tú más seas de la E, no la Q ¿La E? Ok Se van para abajo Tú es para arriba ahora, Pablo Cuente conmigo Tú ha hecho caer con el Q acá abajo, que estás de coña, ¿no? Ha hecho otro más, tío Ese se muere, bueno El otro se ha quedado también a un hit Qué flipados, ¿no? No Eh... ¿Cómo se llama? Es que no se dan de coña ahí porque me van a destrozar, eh A ver... Te están de la piscina, te están de la piscina, que se de la piscina a comer a ti, rito a ver todos a medio nos subimos yo me subo en ti pablo vienen todos ok es que la r meña de oscuro en esta puta niña la de gasco estoy 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 me voy a No puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, malos son, madre mía Déjame esto a mi bro, bueno pues tío, hostia puta, el rojo te lo he quitado, vale, vale ¿Os pegáis al muro? Bueno, la verdad es que si nos montamos bien, o sea, fua Open Ojo, me tiene que gofarme a mi Se está aquí solo abajo, ¿sabes? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cabale? Hacho, ¿por qué no me ayudáis capullo? Sí, vale Estoy contigo aquí Madre si tengo más puta velocidad de ataque, me lo hago a todo ¿Dónde está el Guinsoo? ¿Quién es el que lleva el trial y el...? Vale, Carlos Carlos, tú sí te tienes que subir a mí Yo tengo que subir a alguien también, que te voy a meter unas Qs de loco Bueno, no sé dónde está Vale, salgo ahora, voy para medio ¿Dónde está tu mano? Yo me subo a tu mano tío Estoy yendo a medio ahora Vale, ya estoy en medio Voy para medio Es que yo lo hago por nombre la tengo No, no, no estoy, estoy en base, estoy muerto Ah, voy para medio Vale, 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 ahora te espero, espera Sigue en medio Venme Sube Ah, que tú estás muerto ahora Sigue en medio Sigue en medio Sigue en medio Están dos aquí en el arbusto este No, pero curarme Yo tenía cooldown, yo podía, se me ha quitado el cooldown justo Yo es que te he curado fatal Tenía flas pero no pensaba que me pusieran a matar ¿Cómo es que maneja la Q? ¿Eh? ¿La Q simplemente que yo puse un sitio igual o hay que hacer algo? No Se puede manejar la Q si estás montado en alguien, si no, no Si vas tú solo, tiras la Q a recta Pero si estás montado en alguien con el puntero, lo manejas Ah, vale Por ahí, eh Estoy yendo Tengo un tan tí, Rafa Mata a él no mata a él Madre, 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 que gato loco No, 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 no. Me estoy cagando, ¿eh? Te escapa, creo. Nooo, pero es que montarnos todos en uno no renta. Tenéis que quedar a bajaros vosotros también. Ya, queda monta aquí. La cuestión es ir bajándose, subiéndose, bajándose, subiéndose. Ok. Es que si no es así. Si me enganchan ahí como me han enganchado a mí con la E nos morimos todos. A ver si se lo va a hacer. ¡Ah, Rafa! Vale, guachón. No puedo creer que una Yumi está haciendo esto. ¿Tanto daño tiene la Yumi o es que son muy malos? Si es AP, pego a un mono. Es que también AD también pego. Es del Ardenter. Ah, el guild. El Rafa con 12k del Mejai. Lo acabo de hacer. Quiero un Blue si lo das. Y hazlo. Que dupe hermano, que joder no se maneja la puta mierda de la flecha Que viene Yo me monta Manu y yo voy a andar abajo No, yo no soy, yo estoy abajo, es el Pablo creo No, no, estoy montando un tío hermano Ah este eres tu, ah vale 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 Cuantos quedan dos, si vienen los dos estos los matos, tío, que se tire No, no, sube esto que no te mando a ti Ah me da la E tío Me da la E Me da la E Ah tío Que puta Ahí te he cagado ya, me van a la E La ultimate Me da la E Me da la E Me da la E ¿Es real nuestro bebé? Oye Toma, toma María Rafinha, eh Abringado No, no, no No, no Mueve Ah, poringado Meto kusas que da gusto, vamos El rap falle con mi alma al lado Yo soy el gato Está riquísimo Te curo, bro Eh, espérate que no me voy a sentir Tuvo una guarrería, eh Ahí, me distrae loquísimo, míralo Oh, te amo, te limpio, te limpio Oh, te amo, te amo Oh, te amo, te amo, te amo Oh, te amo, te amo Oh, te amo, te amo, te amo, te amo, eh Hostia, puta Hermen la puta penta, eh A ver Tanta Buena La penta no fue posible prendio el cavao hemos ganado como una puta yumi tio no me puedo creer que ellos con rengar es que no tiene sentido le he dado honor a yumi eh no se vosotros vamos chavales otra mas que esto esta muy guapo esto esta muy guapo tu votas lixin chaval lixin es un puto cachondeo me 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 dais permiso para ducharme no es broma es que huele a mierda eh si me ducho rapido si es para echarme agua encima pero cuando te lo hago en los de 5 minutos voy rapido que os parece el pablo joder vaya report reportado el pablo aquí no tienes aire en tu cuarto madre dios manu ayer te prometo que no podia ni abrir los ojos ya lo imagino macho los dos todos flipados a las 5 o 6 de la mañana hacemos dos streaming que no podiamos ninguno con nuestra vida jaja 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 es que no vamos yo no me acuerdo del dia que jugamos jugamos primero a valorar no? si y para aran y despues el lol echamos un par de lols es verdad verdad nos echamos uno solo que dices tu yo no puedo mas y despues un aran es verdad nos echamos una normal y un aran es que el aran la polla no no echamos aran miralo 100% fue para aran no no fue aran es verdad fue una normal fue una normal que yo jugue la 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 fiora no la irelia esta que esta vamos estaba flipando iban iban no se ni de hermano esta normal encima para jugar irelia tienes que tener tienes que tener manos tío ehhh no te quedes chaval bro mira los cabrones de facherito mira bro ahi bro los cabrones los cabrones los cabrones rafa tienes mejores cascos en casa de carlos que en la tuya hombre hombre pero es que en casa yo no tengo casco eso osea es que los cascos de repuesto de carlos son como mi máxima aspiracion de la vida jajaja octubre l osea 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 la mercho ha hecho un video de estos de recopilación del verano de tontasotra no me cargas osea cuando sales tu con las gafas osea 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 es que no me cargas tía osea osea a esta hora de llenar carga madre el día ese de casa de pablo también acabé trifasiquísimo no, mira casi me encargo esta guapo lillo esta guapo esta guapo se lo están empujando al carlos ah esta jugando al carlos esparra me lo quita el alcohol ostia me cante no me cargas hola a ver si sale se me paro hola despues de este despues de este que esta coño que te puso estoy bailando como un puto bloquear esta guapo el verano en verdad tiene sus cositas ostia que guapo es esto dis discord que pasa en discord no se que era en discord no se que era en discord si se chavales yo voto dising hijo de puta Vamos a jugar al Lee Sin, tío. ¿Cómo se jugará esto, tío? Mira, esto es una puta risa que no te hacen ni puta. ¿Cómo se juega a Lee Sin, tío? No sé ni qué hace. Vas a ver, todos los Lee Sin que haga van a hacer con Flash, porque con War no sé. Sí, con War está hasta yo, Rafa. Sabes hacerlo hasta tú. ¿Con War sí? ¿Con War sí? ¿Quién es War sí? Sí, me voy a poner esta skin de Lee Sin. Ahí está Manu con todas sus skins. ¿Con qué lo voy a poner? ¿Con Teleport? ¿Con Gignite? Qué pesado el Rafa, tío. Che, vayate ya, que eres negro y vuelas a cuero. ¿Esto con qué se juega? Con Tommy. Con Conqueror. Con Conqueror. Todo lo que yo quería escuchar, lo escucha. Conqueror. Con Conqueror. Conqueror. Yo metí unos jame jame a, y yo voy a flipar, chaval. Eso hace y media, eh. ¿Y qué pasa con eso? Espérate. Pero es que cuando han salido esos de Sevilla. ¿O sabéis? No. ¿Es que han salido de Sevilla? Yo he hablado con el Raúl y me ha dicho que ahora han salido para las 6 y menos algo. El Valentín y esta gente. El Valentín y esta gente. El Valentín y esto. El Diego, el Valentín y el Pablo. ¿Qué pasa con eso? ¿Que vienes a Merida? ¿Qué dices? ¿Qué metodo que estoy aquí? La R. ¿Qué haces de la R? La culo, V2B y la E, porque eres nivel 3. Sí, pero te digo demasiado, eh, me. Pedro, vámonos para abajo. ¿Los conocéis personajes? ¿Y qué metodo que comprar? Yo no. Joder, Doran, vale. ¿Quién son Seras? ¡Tetor! ¡Tutra, Tetor! El puto mundo juega a Seras aquí, eh. Me he topado la base en este motor. Sabes muy bien que notas. Voy a medio, chaval. Yo voy con Pablo arriba. Pablo, ven para acá. Que vas a ver lo que es unirse con un flash. La Q es para la bola esa, ¿no? La E, la W. Va. Pablo, me llevo el portátil. Eh... Eh... O mañana, cuando sea. Estás emocionando, Pablo. Llévatelo. Vale. Te ha comprado solamente una, tío. Me tengo que ir a pagar así, tú. ¿Qué vais a hacer hoy, Pablo? ¿Qué te importa, tío? Ya... Tú meto con otra en la plaza de torres. Hostia... No, 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 no. Te pagaron aquí al final. Hostia... ¿Qué? Te pagaron. En plan, los 23 y esos demás. No. Joder. ¿Por qué no se me va para adelante cuando me doble, tío? Si le he dado No sé cómo funciona este bicho, tío Tengo el Q en 4, yo creo que si le doy a ese lo matamos, tengo el Ignite No es un playeo Es que no salen, tío En el One For All también tenían que poner como en el Urf, el puto cañón No te vas a morir Es que no me sigues, eres tonto Claro, es que no me sigues, eres tonto Vale, vale, vale Yo hasta que no me digas lo que vas a hacer hoy, yo no te voy a hacer caso Romperte el culo, Rafa Hazte ya, Pedro, hijo, buena mierda Agüero Esa línea de mierda, tío Esa línea de mierda, tío Al que Rafa no hago un Uncheck, tío Pacho, tío Tienes otros cojones, tío ¿Por qué no se lanzan con la W? ¿Estamos que marcar con la Q, tío? ¿Pero? ¿O son dos así? Hostia, he saltado sin querer, tenía ya el kill puesto, está con top No tiene flash, este Hostia, tiene barrera Oh, que putada ¿Se va a quedar tirando una Q? ¿O no? No Atento, eh Atento, eh Este personaje es una puta mierda Ahora lo atento, eh Ahora lo atento, eh Es una mierda Hasta que no me vuelva ya no puedo Es una mierda No, no, no lo has hecho Izzet, tío, eres mal Izzet Hostia, tenía flash, el hijo de puta todavía, loco Agene, Izzet, casi Bueno, no sé Yo iba a baquearme, eh, no tengo vida O sea, si le das a la Q, le danzas a una cosa Mira, bro Izzet Izzet Uuuuuh Le podías pegar, eh No, no tiene que juzgar este bicho, tío Lo que le acaba de hacer ese hombre Pobre mía Lo he visto Lo he visto Tío, es una tía más Ya se ni me ha visto No sé, Pablo Puedes cada cinco años llegar a la línea, eh Como tú veas Tortura, tortura Me he topado la brasa en este motor Sale muy bien que no estás al lado Por favor Jejejeje, schoonce He pulsado todo Se puede pulsar este personaje ¿Tienes flash de en el de media, Carlos? No, no tiene Ni curar tampoco Dice ni curar tampoco, pues si ese no te va a curar, te va a limpiar, cabrón Ah, pues se ha oído también Digo curar, ese no tiene ni uno curar Ve, tírale, tírale Hostia, me he puesto el puto guard sin querer Ah, lo ha matado Ah, mátalo Está loco, está prendido Sí, en tu culo Dale ya, es feo Putada macho, la puto barrera Opa, te vas a morir ¿Qué coño haces? El insecto Qué tonto eres Qué tonto eres, tío Tú te has muerto antes tan tonto, eh Qué tonto es Qué tonto Tengo que el palma de abajo No, 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 no No, 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 no Es horrible Pobre que madre mía. Pablo, pobre, malta. Tiene igual, tiene igual ahí. Pablo. Ulti en venta. Yo no sé cómo usar este bicho. Qué pesadilla de puto, dos tontos. No te olvides. Eh, tío, tranquilo. Ya me lo quitas y no eres mi amigo. Te aviso. No, no, de ahora somos amigos, eh. Eh, guíreme, anda. Hostia, no le he dado. Qué puta máquina soy. Tengo ulti yo ya. Eh, bro, yo por ti. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Vida? Yo que te calles. Calafa. Qué malo eres. Qué malo eres. Qué malo eres. Que has fallado un auto. No te mueres, no te vayas un auto, no te vayas un auto. No te meneas un auto, no te vayas un auto, no te vayas. Para mí, para mí, para mí. No te vayas un auto, bro. Toma. Toma. No te vayas un auto, lo dice. Tengo... Ah, que cuando estoy con la foto que... Es que... Claro, si me lo tira a mí, venga, y tú que... Tira barrera, lo mataba. Han muerto. Han muerto. Miseria. Dime no, Che. ¡Aaah! Te cagaron a palos, por si el Joto. Esta la polla, eh. No sé cómo es un cliente personal de la mierda. Tengo más calor, tú, Carlos. Yo... Con Joto. Parece que estamos aquí en Marte, bro. Bastante guapo, Marte. No te preocupes, bro. No, Marte no. Hoy es viernes. En Venus, en Venus estamos. Tor, 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 Tor. Bueno, Pablo. Yo sigo esperando que te digas lo que vas a hacer hoy. Si no me lo dices... ¿Tú ves o normal? Te parece el Chunchi y el Rafa, tío, cuando juegan. Ya, Pedro, tío. Es que a Rafa, si vos hueles a mierda... No sé, ¿qué más decíste? Venga, tío. ¿A qué le vas a quitar tú? Al pro de los pros, a ese. Vale, Pablo. Lo que acabo de decir, no sé lo que he dicho, pero como habrás visto, ha quedado guapo. Tenemos que dar una habilidad. No, no te puedo, te vas a morir. ¡Oh! ¡Salvada! ¡Épico! Para los que me querían subestimar... Subestimar el acceso... Que no salíamos rapillar. Es conmigo, hombre. Te acabo de curar. Pablo, bro. ¿No te das cuenta que eres tú que me trata mal todo el rato? Rafa, que te calles la puta boca, que eres malísimo, primo. Es que me tratas mal, tío. No te entiendo. Qué malo voy a decir, cabrón, macho. Sí, qué malo de cabrón, bravo. Mete una plague en tu puta vida, la puedes copiar con tus manos de mierda. ¡A cuatro! ¡Oh! Hostia, que toco más rara atrapado. Que tú quieras, porque te las dejo, bro. Te las dejo. Porque eso es lo que voy a matar aquí en los one for all, chaval. ¿Quién te piensas que sos? Si sos boludo. ¡Ah, mi baseo! Venga, 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 venga. Tengo la última y nueve segundos. Voy a hacer un secund. Joder. Ahí está, ahí está, ahí te ve. Hostia, no. ¡Ooooh! ¡No! ¡Oh! ¡No! Auto. ¿Has fallado un auto con leasing? No me lo puedo ni creer. No te lo puedo creer, tío. Que van por arroyo. Valle de monje. ¡Ay! Que van por arroyo ya. Que van por arroyo, tú. Estos van ya de aquí. Ya puta. Es que se os avisa antes, que no dicen nada. Arroyo de San Servan. Pues yo tengo que ir. No, yo acabo y me voy para allá. Pues venga. Pues tira a F, F. Por favor. Es que no tengo que ir. Vale. Ya, chavales. Nos vemos. Con la sombra. Pues yo me piro, chavales. Está bien. Yo me piro. ¿De tu casa? Esta polla. Manu, tú vas saliendo ahí. No lo sé. No, chavales. Que estás malo o algo. Venga, con la sombra. Me da por la sombra.